Yo quiero decirte que hasta el día de hoy las 15 organizaciones han estado pujantes, unidos y organizados por el mismo objetivo, por el mismo común denominador, que nos vaya bien, sobre todo agarrados de la mano. Así lo veo yo, hay otros actores que quieren inmiscuirse en la división por lo que se ven los pronunciamientos, bueno, yo soy muy respetuoso, pero pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hoy como líder de esta organización y lo vamos a seguir haciendo.